Solo estás más a mi lado un corazón En el alma solo tengo soledad Y si sea no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Si me fuiste la razón de no existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Sin tu amor no viviré Si me fuiste la razón de no existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el tiempo y tu mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor y la pasión Sin tu amor no viviré Si te fuiste la razón de no existir Si te fuiste la razón de no existir Ooh, oh oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah